Viven hablando, que son cantantes y que esto y lo otro. Pero no es así. Cuando ustedes le hagan un rat de calle, que pongan a cabecilla mujeres, hablen conmigo. ¿Quiénes son? ¿Dónde que están? ¿Los que de mí están hablando? Déjense ver, vamos a ver quién es que tiene rango. Yo no soy el comando, pero yo soy el que mando. Haceme los trabajos completos de vez en cuando. Pica par de bolsas que las vamos a enrolar. Yo me quiero maría por el cielo, quiero viajar. Ready, me siento en una nube heavy. Estoy ennotado, no siento ni lo tengo. Le traímos 40 barras, 20 y 20 de repente. Magisteria, busca todo y olvídate del expediente. La nota me dio pa' salir a buscar par de gente. Y si lo encontramos, le quitamos todos los dientes. Somos delincuentes de la calle Union City. Los monos nos vaquean y nos mandan los detectives, se tiran. No viran y no encuentran nada. Después nos vamos a Chile fumando marina. Son chamaquitos que nunca han corrió la calle. Les voy a dar su galleta pa' que hablen con detalle. Cuando tiren nunca fallen, no busquen que lo estalle. Le voy a dar puñalas hasta que mis perros me ladren. Prendo un blog y lo mato con esta pita. Siempre ando solo, no ando con malos coritas. Yo no soy vaquebolita y a ustedes lo donqueo. A la mujer de fulano a cada rato le doldeo. ¿Dónde están? Que no lo veo. Son palomos, fariseos. Si no lo quieren hacer conmigo, vengan to' que yo peleo. Y lo abatiendo a mí, no necesito vaqueo. Falsa del Guadalmante. Se ponen a hablar mierda mencionando mi nombre. Cuando me ven en su cara se cagan de hombre a hombre. Ay, hombre, díganme a dónde. Solo dame el lugar y la hora pa' llegarte con mi sombra. ¡Trompa! De ahí, ahí yo te noqueo. Y si ando con la tola la saco y te la baseo. ¡E-O-E! Así es que yo llamo. Y sale mi combo con los perros en la mano. Te me la pasaba en mi casa, jugando Nintendo. Ahora salgo a la calle y un blon yo prendo. ¿Cómo va pasando el tiempo? Esto es parte del proceso. Me levanto en la mañana a buscarme un par de pesos. Sé quién soy. Cuando me miro en el espejo, no le vendo el alma al diablo. Porque yo no soy pendejo. Cuando yo empecé en la música, yo no era el primero. Pero ahora donde estoy, estoy viendo a todo el mundo lejos. JM tiene esto. El tipo se está buscando. Y eso no es nada, pena. Estamos empezando en la calle. Estamos hoceando con varias chamacas. Traficando el producto pa' poder mangar la vaca. Chequea mi flow. Ella mucho le moleta. Me viven criticando que cuánto mi ropa cuesta. A ustedes no les interesa lo que yo vivo en el barrio. Yo nací sicario y moriré siendo un sicario. Lo que yo canto lo vivo. No tengo por qué mentirte. Si yo traqué y robé, no fue porque quise. Esto está caliente, pila de delincuentes. Menores de 12 años te dejan con un tiro en la frente. Downtown Union City, aquí yo me he criado. En el bloque siempre activo y la merma nunca ha faltado. Son tantos los consejos los que mi mamá me ha dado. Y desde que me levanto en una esquina estoy plantado. Tengo que josear esto pa' buscarme el peso. Y si no joseo, ¿cómo puedo grabar esto? Tengo mi respeto porque yo sí soy del gueto. Pásate conmigo palomo que yo te acuesto. Café al 2, que estamos like, wow. Esta noche nos robamos pa' la tipa y el show. Ponte el co, que bajamos con todo. Una vaina directa desde el calle. Café al 2, que estamos like, wow. Esta noche nos robamos pa' la tipa y el show. Ponte el co, que bajamos con todo. Una vaina directa desde el calle. Los tigueres fumamos güey, las mujeres meten malica. Perdón, pa' que lo escuche everybody. 2014, nunca por, se tuvo One, Union City, Jay-Z. Mi gente, ¿dónde están? Ra-ta-ta-ta-ta-tan-tan. Esto fue lo que yo traje, ando fumado en esta pista. Y ya no hay nadie que me pare. Bajé en aparataje, hace un secuestro. Haciendo rap duro del gueto como los vientos. Escucha esto, así es que se brega de este lado. Con la tola en la derecha, por si viene algún virao. Si la saco, yo tiro. Si no tiro, eso me asara. Se quillando en New Jersey porque lo capié primero. Ahora en Consumaju vine a romper de nuevo. Baja pa' mi barrio y mira cómo es que lo hacemos. Mis menores no lo piensan por si hay que romperte el cuello. Yo soy un demente claro, un desacatado. Lo tengo a todos ustedes haciéndome lo mandado. El rap lo subió, químico, embuste, te equivocado. Yo bajé con todas las llaves pa' quitarle tu candado. En el movimiento vengo siendo el corazón. Si tú no me respetas, se te da tu pecozón. Yo no hablo mucho, yo actúo y ejecuto. En menos de tres segundos te va a hacer un cartucho. Y es que somos del Ju, de Unión, Siria, Villa, Progreso. Armando un rebu. No soy palomo como tú, si tú eres de los míos. Bienvenido al Ju. Son siete noches y siete días. Todos los días en la misma avería. Tenemos dos las mujeres haciéndonos los placeres. De bien a jueves, aquí se mata y se bebe. Mami, tú sí estás rápida. Mi mente ya está bloqueada. Si te me pego, no me voy a querer soltar. Tú estás heavy. Tu boca me sabe a cherry. Me manda fotos por gala. Así ya no hay la perrilla. Te reporta JM de Villa, Progreso, Siri. Represento la bandera que tiene, tres color, liberty. Azul, blanco y rojo. A bichuelas, rojo y carne. Yo patria y libertad. Duarte, sánchez y mellán. Que viva mi tierra. Me pregunto. ¿Por qué estamos en todos los lados? Donde llega un dominicano se conoce por el tumbao. Porque hablamos boceao. Es que cuando chiquitos nos mandaban a los mandao. Y es que no cogemos esa cualquiera o damos galletas. Me recuerdo de los tiempos de la chichibu y lo beta. Calibrando en bicicleta, mi barrio se referta. Me voy pa' acabar en teatripia con mujeres frecas. Tengo un flow de capo y la gente dicen que vendo. Si no vendiera entonces dicen que no vendo. Yo soy un hat, nigga, un tipo calentón. No tenemos aeropuerto, pero tenemos el avión. FFM Boys, we from Junior City. Un floco con los dominicanos matando un Philly. I'm not from Philly, nigga, I'm from Jersey. We make money, nigga, we en Lacey. Tengo la tecnología para una esquina todos los días. Lo que yo están 23, por si no lo sabía. J.M. el más suelduro en esta mierda. Ustedes conmigo no salen palomos, de eso sea respuesta. Conmigo no se comparen, delante de mí son Juárez. Tengo los metales pa' que se tire, tirale. Conmigo no se comparen, delante de mí son Juárez. Tengo los metales pa' que se tire, tirale. Y es que no me pueden llegar, y es que no, no, no. No se pueden comparar, y es que no, no, no. Yo prendo uno y me olvido de todos ustedes. Ja, ja, ja. Y me olvido de todos ustedes. Báilalo al helado. Báilalo al helado. Báilalo al helado. Si no te gusta, entonces quédate paralizado. Báilalo al helado. Báilalo al helado. Báilalo al helado. Si no te gusta, entonces quédate prisao. Y es que no me pueden llegar, y es que no, no, no. Si me matan hoy como Jesús, vuelvo y resucito. Yo prendo uno y me olvido de todos ustedes. Si me matan hoy como, 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 como. Prendo, 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 prendo uno, prendo dos. Si me matan hoy como Jesús, vuelvo y resucito. Y es que no me pueden llegar, y como. Prendo, 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 prendo uno, prendo dos.